Soldadores Infra, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su canal. ¿Cómo les fue con el aluminio? Recuerden hacer preguntas con el hashtag SoySoldadorInfra. Si no han visto el video, pues por aquí va a aparecer la liga, ¿sale? El día de hoy vamos a ver cómo se puede soldar el acero inoxidable con el proceso GMAW o MIG. El día de hoy vamos a hablar de un material que es una maravilla en tecnología. ¿Saben qué es? Inoxidable. Su nombre pudiera ser que nos engañe un poquito. En realidad, el inoxidable sí oxida, pero dependiendo de la calidad del inoxidable, es las propiedades anticorrosivas que tienen. El acero inoxidable es un acero al cromo y eso le da unas características muy importantes en la corrosión. Es un material muy usado en industria alimenticia, sanitaria, barandales, muebles, etc. Para soldar con inoxidable debemos primero conocer la naturaleza o las características del inoxidable. Tenemos inoxidables austeníticos, ferríticos, martensíticos, dúplex e incluso superdúplex. Generalmente se soldan aceros inoxidables de la serie 300, 200, que son aceros austeníticos. ¿Cómo lo identifico? Con un imán. El acero inoxidable de buena calidad, que se le llama, es decir, los austeníticos, no imantan. Entonces ahí podemos diferenciar. Estos aceros inoxidables van a ser mejores en su soldabilidad. Los aceros ferríticos o martensíticos nos va a costar más trabajo. Bueno, el día de hoy tenemos un acero inoxidable 304 que vamos a soldar con proceso MIG. El día de hoy tenemos nuestra fuente de poder. Una mezcla que se utiliza para aceros inoxidables al 2% de CO2. ¿Por qué al 2% de CO2? Porque lo que queremos es cuidar las características del inoxidable, es decir, que no oxide. Entonces, al tener ese pequeño alcance de CO2, vamos a poder soldar sin que éste pierda sus características principales. Regulador con flujómetro que va a controlar la alta presión del cilindro y nos va a dar un flujo. Bien, el día de hoy vamos a soldar con la máquina Opus 2K355. Esta es una máquina multiprocesos, es inversora, pero ya es de un uso industrial, industrial pesado. ¿Sale? Tiene diferentes procesos, MIG, electrodo revestido y TIG. El día de hoy la vamos a usar con MIG. Pero no necesariamente para soldar MIG inoxidable se requiere este tipo de máquina. Lo pueden hacer con una MM180, 252, 300, 261, etc. A esta máquina se le tiene que conectar un alimentador del tipo S302 o 604. También tenemos nuestro carrete de acero inoxidable que se va a los rodillos y a la antorcha. Entonces, ya estamos listos para trabajar. Recuerden, si tienen alguna duda de cómo se conecta o quieren que ahondemos más en el detalle, recuerden escribirnos con nuestro hashtag, soy Soldador Infra. Dejen sus comentarios aquí abajo y con gusto podemos ir haciendo más videos, más presentaciones. Bien, vamos a soldar solera calibre 10 o 3 milímetros y para ello vamos a usar 21 volts y 550 pulgadas por minuto. El flujo de gas va a estar en 30 pies cúbicos por hora. Para soldar acero inoxidable, recuerden que la limpieza es importantísima. Y esta se debe hacer con cepillo de cerdas de acero inoxidable. Recuerden, cepillo de cerdas de acero inoxidable. Si ustedes utilizan cerdas de acero al carbono, van a contaminar el material y entonces, ¿qué creen? Va a perder sus propiedades anticorrosivas. Bien, el cable de energía de la máquina se conecta al positivo, mientras que el cable de trabajo se conecta al negativo. Seleccionamos proceso MIG, encendemos y la máquina nos va a dar el ajuste de voltaje. Se vuelve una máquina de voltaje constante. Abrimos gas. Nos marca la presión. Y ajustamos a 30 pies cúbicos por hora. Bien, ya estamos listos para soldar. Primero vamos a puntear la pieza y después vamos a hacer la aplicación. Pero antes, recuerden utilizar su equipo de protección personal, su EPP. Vamos a puntear. Para soldar con proceso MIG existen dos técnicas, de arrastre y de empuje. El día de hoy utilizaremos la técnica de empuje, ya que al ser un espesor de 3 milímetros, este va a favorecer la penetración. La antorcha se coloca a 45 grados entre las dos placas y utilizamos 15 grados para el avance. Y soldamos de derecha a izquierda. Bien, analicemos el cordón y veamos el resultado. Observamos que el cordón es uniforme. Esto es debido a la técnica que utilicé en el movimiento adelante y atrás para que las aguas se acomodaran. El salpique es mínimo. Esto nos indica que el voltaje y el amperaje están debidamente balanceados para la aplicación. ¿Cuáles son los tips para soldar MIG en acero inoxidable? Bueno, el primero y principal, el ajuste de valores de voltaje y velocidad de alambre. Recuerden, si el cordón queda abultado, quiere decir que hay mucho material afuera y poco material fundiendo y penetrando. Entonces, debemos de hacer ajuste de voltaje y velocidad de alambre. Cuando hablamos específicamente del acero inoxidable, hay que conocer qué tipo de acero inoxidable tenemos y cuál es el material de aporte que sea el más adecuado para esa aplicación. El gas de protección es fundamental. Si ustedes utilizan un gas sin CO2, la penetración no va a ser la misma y puede ser que esos cordones se desprendan. Una vez que terminamos de soldar, hay muchos medios para limpiar el acero inoxidable y que este recupere su brillo. Pueden ser medios químicos o medios mecánicos, dependiendo de lo que ustedes busquen. Ya hablamos del cepillo de acero inoxidable o utilizar decapantes para no maltratar y rayar esos cordones de soldadura. En el proceso MIG, mucha de la magia que sucede con la soldadura es por el gas. El gas de protección nos va a ayudar a tener un buen resultado o un mal resultado. El día de hoy elegí la mezcla Inframix 200 diagonal 2. ¿Por qué? Porque es la que la norma de soldadura, la A5.32, me permite para soldar aceros inoxidables sin contaminarlos. Esperemos que la aplicación que hicimos el día de hoy les haya sido de su agrado. Recuerden, si tienen dudas, comentarios, escríbanos con el hashtag SoySoldadorInfra. Todos los productos que utilizamos el día de hoy, máquinas, insumos, van a aparecer aquí abajo en la caja de descripción. Y no olviden contactarnos en nuestras redes sociales. Recuerden descargar el catálogo y ahí encontrarán todos los productos que se utilizaron en el video de hoy. No olviden visitar nuestra página y ahí pueden ubicar nuestras más de 200 tiendas oficiales Infra. No olviden suscribirse, dejen sus comentarios y nos vemos la próxima. ¡Gracias!